Bueno, la familia responsable de teñir las aguas del río Platanitos pues podría enfrentar un proceso penal, aunque las autoridades pues deberán establecer cómo pues procederán, ya que no se trata de una empresa. La familia señalada de teñir de turquesa las aguas del río Platanitos podrían enfrentar un proceso penal. Toda vez el Ministerio Público inicie con una investigación formal. El Ministerio de Ambiente se desligó de este caso al considerar que no le compete continuar con el proceso porque no se trata de una empresa la responsable de contaminar el río. Excelente investigador porque recuerde usted que el artículo 8 de la ley ambiental lo que nos dice es que toda industria, todo ejercicio público también que tenga que ver con infraestructura, etcétera, tiene que tener estudio de impacto ambiental. Pero en lo privado, ¿verdad? Ahí tiene que actuar el MP. Nosotros, esta fue una casa particular donde nosotros como Ministerio no podemos ingresar. Sí presentamos la denuncia, ¿verdad? Pero es el ente investigador el que tiene que actuar y pues a ver si hay persecución penal o no a los dueños de esta vivienda. Según las autoridades, la familia lavó toneles con tinte, lo que provocó un desfogue de un colorante en el río ubicado en Santa Isabel II, Villanueva.